Existen esos días donde conseguimos energía En quien todavía respiro la vida Miro cada día con mirada fría ¿A quién desafía hoy? Ando dejando pistas Siempre callejeo con prisa Nadie nos avisa Fácil la caída, jodida la vida Rágil es su mentira, envidias No me gusta que me midan Las personas que siempre miran Y nunca hacen nada por su vida Nada lo terminan Nunca han pasado de la esquina Amigo, no sabrás escuchar Cuando quieras hablar Cualquiera habla mal No saben de qué ni por qué deben hablar No encuentran lugar No saben mirar la realidad No Defiéndelo Donde nadie le comprende Inténtalo Cuando pensamos diferente Defiéndelo Cuando le critica a la gente Inténtalo Inténtalo Seguridad Ya de nada sirve Depende de quién diriges El mundo es frágil para todo aquel que corre Y pase lo que pase Reparte lo que te sobre Ley de exceso es el progreso Pero al poder no le interesa hacerlo El mundo que conozco está enfermo El mundo que conozco está enfermo Y me gusta cantar con sus defectos Existen esos días donde conseguimos energía En pie todavía Respiro la vida Miro cada día Con mirada fría A quien desafía Hoy ando dejando pistas Siempre callejeo con prisa Nadie nos avisa Fácil la caída Jodida la vida Fácil es mentira Envidias Defiéndelo Donde nadie le comprende Inténtalo Cuando pensamos diferente Defiéndelo Cuando le critica a la gente Inténtalo Donde por dinero se venden Defiéndelo Donde nadie le comprende Inténtalo Donde nadie le comprende Cuando pensamos diferente Defiéndelo Cuando le critica a la gente Inténtalo Donde por dinero se venden Joder Que sencillo era ser niño Pues si Cuando perdimos la inocencia Supongo que la perdemos Cuando empezamos a criticar Y a juzgar A nuestros propios amigos